Es muy peligroso, tiene muy buenos jugadores, son sólidos, son intensos y seguramente van a salir a buscar ese resultado. Nosotros enfocarnos en lo que tenemos que hacer, tenemos que recuperar otra vez esa intensidad que nos ha caracterizado y no permitirle muchas oportunidades a Pumas porque tiene jugadores que seguramente con espacios o dándole oportunidades nos van a hacer subir. Entonces nuestra idea es estar completamente concentrados, seguros y entendiendo que vamos a un partido muy importante y que tenemos que sumar de la mejor forma posible, obviamente jugando de gran manera y disfrutando el partido. Sí, cada uno de nosotros sabemos el plantel que tenemos y que podemos estar en una mejor posición, eso sin lugar a dudas es que cada uno de nosotros lo siente, pero hay tranquilidad, el equipo está bien, el equipo está motivado, sabemos que tenemos que mejorar, pero estamos trabajando en eso. El problema sería no trabajar y la verdad que en este club se trabaja de gran manera, tenemos todo para mejorar y con eso nos quedamos. Somos conscientes del trabajo que tenemos que hacer y vamos a buscar eso, mejorar. Bueno, tu primera pregunta, si somos conscientes que hemos tenido, nos hemos equivocado y a este nivel no te lo perdonan, hemos sido muy conscientes de eso y sabemos que tenemos que mejorar y tenemos que dar menos oportunidades, menos chances de gol para el equipo rival y eso nos hace crecer. Estamos trabajando obviamente día a día con toda nuestra capacidad para mejorar, para saber que tenemos que dar un poquito más de cada uno para que el equipo en general mejore y esa va a ser nuestra idea. Y bueno, con lo segundo, como siempre lo he dicho, tenemos que ser muy seguros y muy conscientes de lo que somos como equipo. Obviamente buscan mejorar el plantel, cada uno de nosotros va a tener una competencia importante y eso nos va a hacer exigir, nos va a hacer dar nuestro máximo potencial para aportar el equipo y en eso están trabajando. Hoy en día tenemos un gran plantel y tenemos que estar en una posición, eso es obviamente claro para todos. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Darle un mensaje a la gente que estamos trabajando, que vamos a recuperar otra vez esa intensidad que nos va a permitir estar peleando en la parte de arriba y lo más importante es crecer, aprender y mejorar. Y eso apenas está arrancando, tenemos que seguir trabajando para ver lo más importante que va a ser terminando el torneo, ahí es donde tenemos que llegar a un nivel óptimo y ojalá que cada uno de nosotros pueda dar su máximo potencial. ¡Gracias!